... prodigio. ¡Esto es una pasada! ¡Tengo superpoderes y lucho contra villanos! ¡Hala! ¿Quién es tu amiga superheroína? No te ofendas, pero creía que yo era el único. Cat Noir, te presento a... ...rena roja. Sí, me llamo rena roja. Bueno, Lady Fox, ¿podrás ser tan astuta como un gato? No sé, ¿apostamos algo? Tu amiga parece muy buena. Yo solo me junto con los mejores. Bienvenida al equipo. Si necesitas un consejo de superhéroe, acude a mí. ¿En serio? ¿Me darías el teléfono de Ladybug? Me parece que trabajar contigo va a ser muy divertido. Una nueva heroína. No me equivocaba.